Bienvenidos a Si Tiene Nombre Existe, el podcast donde exploramos las leyendas, los mitos, aquellos que han dado forma a las creencias y culturas de tiempos inmemoriables. Creo que ya me conoces, pero me presentaré. Mi nombre es Blanca y en este programa nos vamos a adentrar en las profundidades de los bosques y montañas de Euskal Herria, donde habitan criaturas misteriosas, espíritus antiguos y seres que han cautivado la imaginación durante siglos. Hoy vamos a explorar las criaturas de la mitología vasca. Descubriremos quiénes son, qué historias se cuentan sobre ellas, cómo aparecieron y lo más importante, por qué aún hoy en día seguimos hablando de estas leyendas. Así que prepara tu linterna y abrígate bien, porque estamos a punto de explorar los rincones más oscuros y mágicos de esta antigua tierra. ¿Comenzamos? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. Comenzamos, comenzamos. La mitología vasca La mitología es una de las tradiciones más antiguas de Europa, transmitida oralmente de generación en generación. A diferencia de otras mitologías europeas, no tiene textos sagrados o epopeyas escritas. En su lugar, estas historias viven en los relatos contados alrededor de las hogueras, en las cuevas y en los rincones ocultos de las montañas. Euskadi, con sus densos bosques, montañas escarpadas y profundos valles, es un lugar donde la naturaleza se siente omnipresente. No es de extrañar que este paisaje inspirara historias de seres sobrenaturales, criaturas mágicas y dioses poderosos. En esta rica tradición, la naturaleza misma es un personaje, y las criaturas que la habitan son tanto protectoras como amenazantes. Desde espíritus que guardan los bosques, hasta monstruos que acechan en las cuevas, la mitología vasca es un reflejo del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y de la necesidad de respetar las fuerzas que no podemos controlar. Ahora, entremos en el corazón de la mitología vasca y conozcamos algunas de sus criaturas más emblemáticas. Estas no solo son figuras de cuentos, sino seres que, según la tradición, aún habitan en lugares remotos y aislados de Euskalherría. Vamos a explorar algunas de las más fascinantes, cada una con su propia historia y significado. Comencemos con Mari, quizás la figura más importante de la mitología vasca. Mari es una diosa o espíritu femenino que habita en las montañas. Se dice que su presencia es tan antigua como las mismas tierras vascas. Y es conocida por su dualidad, a veces benevolente y a veces terriblemente vengativa. Mari es una protectora de la naturaleza y está profundamente conectada con los elementos, especialmente con el viento y la lluvia. Los relatos sobre ella varían, pero una constante es su hogar. Las montañas vascas, especialmente la Cueva de Amboto, en el monte del mismo nombre. Allí, los vascos todavía le dejan ofrendas, temerosos de atraer su ira. Se dice que si besa a Mari, su aparición puede predecir una tormenta o algún desastre natural. Pero aquellos que la respetan y cuidan de su entorno pueden recibir su protección. Amboto, su cueva, es un lugar sagrado, envuelto en niebla y misterio. Y es uno de los lugares donde los más valientes pueden intentar sentir su presencia. Si tiene nombre, existe. Nuestro próximo ser es Basahaun, el señor del bosque. Este ser es descrito como un hombre salvaje, alto, cubierto de pelo, que vive en los bosques profundos y protege a los animales y a la naturaleza de la intervención humana. Basahaun es a menudo visto como un protector benevolente, aunque también puede ser un ser aterrador si se enfurece. Según la leyenda, es el primero en advertir a los pastores vascos de las tormentas y otros peligros inminentes, imitando los sonidos de los bosques y el viento. Los lugares donde se le ha avistado son numerosos, pero los bosques del Gorbea y las montañas de Aralar son particularmente conocidos por ser su hogar. Estos lugares llenos de árboles centenarios y senderos solitarios son perfectos para aquellos que deseen adentrarse en el reino de Basahaun, aunque deben estar preparados para mostrarles el debido respeto. No menos fascinantes son las lamias, seres femeninos que habitan en ríos y fuentes. Las lamias son descritas como mujeres de gran belleza, con cabello largo y a menudo con pies de ave o pez. Se dice que su canto es irresistible, atrayendo a los hombres hacia ellas, a menudo con consecuencias fatales. Las lamias están asociadas con el agua, un elemento vital y misterioso. En la tradición vasca se les atribuyen tanto actos de bondad como de malicia. Hay historias de lamias ayudando a construir puentes o dándole suerte a quienes las ayudan. Pero también hay relatos de hombres desaparecidos, atraídos por su canto hacia los ríos profundos. Si estás buscando a las lamias, los ríos y fuentes escondidas en las montañas vascas son los lugares donde se dice que habitan. Especialmente en lugares como el río Oria o las fuentes del monte Chindoki, donde las aguas son claras pero siempre un poco inquietantes. ¡Gracias! 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 Hasta ahora hemos conocido a algunas de las criaturas más conocidas, pero la mitología vasca. Pero la mitología vasca es rica y variada, llena de seres que han poblado las noches y los cuentos de la región durante siglos. A continuación, exploraremos otros seres fascinantes que han dejado su huella en la cultura vasca. Si tiene nombre, existe. Aker Belch es una figura oscura y misteriosa en la mitología vasca, asociada con la protección del ganado y en algunos relatos con el culto pagano. Representado como un macho cabrío negro, Aker Belch es visto tanto como un protector como un ser relacionado con lo oculto. En tiempos antiguos, los pastores vascos mantenían un macho cabrío negro entre su rebaño, creyendo que Aker Belch los protegería de las enfermedades y del mal de ojo. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, Aker Belch fue demonizado y asociado con el diablo en algunas leyendas. Aker Belch sigue siendo una figura poderosa en el imaginario vasco y su presencia se siente en los antiguos rituales y creencias que aún perviven en la región. Aunque su imagen ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos, la esencia de Aker Belch como guardián y protector sigue siendo respetada en las tierras vascas. Tártalo es una criatura temida en la mitología vasca. Un cíclope gigante que habita en cuevas y montañas. Con un solo ojo en el centro de su frente, Tártalo es conocido por su fuerza descomunal y su voracidad. Según las leyendas, capturaba a los viajeros desprevenidos que se adentraban en sus dominios, llevándolos a su cueva para después devorarlos. Tártalo es a menudo comparado con Polifemo, el cíclope de la mitología griega, aunque es una figura única en el folclore vasco. Su historia ha sido contada de diferentes maneras en los pueblos vascos, pero siempre como un aviso sobre los peligros que acechan en las montañas y la importancia de respetar los dominios de la naturaleza. Las cuevas del País Vasco, como las de Iscorri, son lugares donde se cree que Tártalo alguna vez vivió. Estas cuevas, oscuras y laberínticas, aún hoy en día, provocan una sensación de inquietud en quienes las exploran, como si la sombra de Tártalo aún merodeara en las profundidades. ¡Gaueko! 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 Es un espíritu oscuro que representa los peligros de la oscuridad. En las historias vascas, Gaueko es una advertencia de que la noche pertenece a los espíritus y que los humanos deben respetar su dominio. Se dice que quienes osan desafiar la noche, alborotando o faltando al respeto, pueden enfrentarse a la ira de Gaueko. Aunque es un ser temido, Gaueko no es malvado por naturaleza, sino que su función es mantener el orden entre el día y la noche, recordándonos que la oscuridad tiene su propio espacio y tiempo que debemos respetar. Las noches en Euskalherría, especialmente en las zonas rurales, están llenas de supersticiones y cuentos relacionados con Gaueko. Incluso hoy, en los pueblos más aislados, se habla de la presencia de este espíritu como una forma de preservar el respeto hacia las fuerzas de la naturaleza y la noche. En contrapartida, tenemos a la abuela Sol, Eguski Amandrea. Es una figura benevolente en la mitología vasca, representando el Sol como una entidad femenina y maternal. Ella es la luz que protege a la humanidad de los seres oscuros y malévolos que vagan durante la noche. Su contraparte es Ilargi, la luna, quien también juega un papel protector, pero en el reino de la noche. Las leyendas cuentan que Eguski Amandrea lucha cada día contra los espíritus oscuros, asegurando que la luz prevalezca y que la vida continúe. Es una figura adorada, especialmente en los rituales antiguos relacionados con el ciclo solar y las cosechas. El respeto por Eguski Amandrea aún se mantiene en algunas tradiciones modernas, donde se realizan ofrendas o se celebra su presencia durante el solsticio de verano, un tiempo de luz y renovación en la cultura vasca. Ahora que hemos conocido a algunas de las criaturas más emblemáticas de la mitología vasca, es importante entender cómo estas historias surgieron y por qué han perdurado hasta nuestros días. Las leyendas vascas nacen de la profunda conexión entre el pueblo y su entorno. En una tierra donde las montañas, los bosques y los ríos dominan el paisaje. Por eso, no es sorprendente que los vascos desarrollaran un rico folclore lleno de seres sobrenaturales que personifican las fuerzas de la naturaleza. Durante siglos, estas historias se transmitieron oralmente, en una época donde la explicación científica de los fenómenos naturales no existía. Las criaturas y espíritus de la mitología vasca fueron una forma de dar sentido al mundo que los rodeaba, de explicar lo inexplicable y de establecer un código moral y de respeto hacia la naturaleza. Además, muchas de estas leyendas sirvieron como advertencias. Historias como la de Tartaloga o Eko no solo entretenían, sino que también enseñaban a los niños y adultos a ser cautelosos, a respetar las fuerzas desconocidas y a vivir en armonía con el mundo natural. Era una forma de mantener la memoria colectiva y de reforzar los valores comunitarios. Con la llegada del cristianismo, muchas de estas creencias paganas fueron reinterpretadas o demonizadas. Sin embargo, la resistencia cultural vasca ha permitido que estas leyendas sobrevivan, en algunos casos adaptándose y en otros manteniendo su forma original. Hoy en día, aunque vivimos en un mundo modernizado y racional, las historias de la mitología vasca siguen resonando. Nos recuerdan la importancia de nuestras raíces, la conexión profunda con la Tierra y nos invitan a mirar más allá de lo visible, a un mundo donde la magia y lo sagrado aún tienen un lugar. ¡Gracias! 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 Esta mitología no solo vive en los libros o en las historias contadas por los ancianos, sino también en los paisajes que forman Euskadi. Si deseas adentrarte en este mundo y tal vez tener un encuentro con alguna de estas criaturas, hay lugares específicos donde las leyendas aún parecen estar vivas. El Monte Amboto es uno de los destinos más emblemáticos para los seguidores de la mitología vasca. Subir a esta montaña es más que una simple excursión. Es un viaje espiritual hacia el corazón de las leyendas. La Cueva de Amboto, envuelta en niebla y misterio, es el lugar donde se dice que Mari reside. Aún hoy, algunos visitantes dejan ofrendas de flores o alimentos en la entrada de la cueva, esperando ganarse el favor de la diosa o evitar su ira. El Parque Natural del Gorbea, con sus espesos bosques y montañas, es un lugar ideal para explorar la leyenda de Basahaun. Aquí, entre los árboles centenarios y los senderos que serpentean a través de la naturaleza virgen, uno puede sentir la presencia de algo más antiguo y poderoso que los humanos. No es difícil imaginar a Basahaun observando desde las sombras, protegiendo el bosque de cualquier intruso. El Monte Chindoki, conocido también como el Cervino Vasco, no solo es un desafío para los montañeros, sino también un lugar donde la leyenda de las lamias cobra vida. Las fuentes y ríos que nacen en esta montaña están llenos de historias sobre estos seres encantadores y peligrosos. Para los más atrevidos, acercarse a estos cuerpos de agua al atardecer, cuando la luz comienza a desvanecerse, es una experiencia que puede ser tanto mágica como escalofriante. Las montañas y cuevas de Eitzcorri son otro lugar cargado de leyendas. Aquí, las historias de Tártalo, el Cíclope Vasco, aún resuenan. Explorar estas cuevas es como adentrarse en un mundo paralelo, donde la oscuridad y el eco de los pasos evocan la presencia de seres antiguos. Aunque es poco probable que te encuentres con Tártalo, el simple hecho de estar en su supuesto refugio te conectará con las raíces más profundas del folclore vasco. En los valles y bosques de Euskadi, la noche tiene su propio conjunto de reglas. Gaweko, el espíritu de la noche, es una presencia que aún se siente en las horas más oscuras. Los antiguos caminos que serpentean por los valles, lejos de las luces de las ciudades, son los mejores lugares para experimentar el misterio y la calma de la noche vasca. Aquí, la oscuridad es algo que se respeta y se teme a partes iguales, y las historias de Gaweko se sienten más reales que nunca. El solsticio de verano es una época especial en la tradición vasca. Un tiempo para celebrar a Egusquiamandrea, la abuela sol. En muchos pueblos vascos, este día se conmemora con hogueras y festivales, donde el fuego y la luz del sol son honrados. Es un momento para reflexionar sobre la fuerza del sol, su protección y la continuidad de la vida. Participar en estas celebraciones es una forma de conectarse con el ciclo eterno de la naturaleza y de sentir la presencia de Gusquiamandrea. Como puedes ver, la mitología vasca es un testimonio de la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza. Es un mundo donde lo cotidiano y lo sobrenatural se entrelazan. Estas criaturas y sus historias nos recuerdan la importancia de respetar y proteger el entorno que nos rodea. Explorar Euskadi a través de su mitología es más que un viaje físico. Es una inmersión en una cultura rica y enigmática donde lo antiguo y lo moderno coexisten en armonía. Si decides emprender tu propia aventura en busca de estas criaturas o simplemente quieres conectarte con la historia y el misterio de esta tierra, recuerda hacerlo con respeto y con el corazón abierto a lo desconocido. Porque en cada rincón de Euskadi la magia aún está viva esperando a ser descubierta. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarme todas las semanas. Te invito a que sigas explorando lo desconocido conmigo y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema o algo que quieras que trate no dudes en hacérmelo llegar mediante comentarios en el grupo de Telegram donde tú prefieras. Y ahora sí, me despido de ti no sin antes recordarte que si tiene nombre existe. si tiene nombre existe, es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas, que como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. puedes escucharme en iVoox, podimo, amazon podcast, google podcast, apple podcast y en spotify. También podrás seguirme en redes sociales como instagram, tiktok y en youtube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, Yo. Si tiene nombre, si tiene nombre. si tiene nombre. nouvelle Deswegen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.